Radio UBA Radio UBA 87.9 Radio UBA El saber está en el aire A todo lo que da A todo lo que da Acompañándote en tus primeros pasos de la universidad A todo lo que da Arranjemos el CDC a pleno Porque el futuro es hoy Radio UBA Radio UBA You got a great car Yeah, what's wrong with it today? I used to have one too Maybe I'll come and have a look I really love Yeah, hey, I do, yeah I'm glad you like mine too See, we're looking pretty cool Y se vino a una todo lo que da veraniego Porque parece que la primavera pasó de golpe Hicimos la maratón, fue una noche hermosa Y de repente se hizo el verano ¿Es así o no? ¿Cómo que no? Estamos en pleno verano, ¿cómo les va? Muy bien Efervescentes, digamos Sí, efervescentes Efervescentes, emergentes, como me gusta decir Audaces, abyectos y desalmados Opa Todo eso y un poco Todo eso y un poco más Rejuvenecimos 20 años ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado para que rejuveneciera 20 años? Otra que crema Santiei Sí, crema Santiei Tiraste un documento con eso, eh Estimada Estimada En épocas de redes sociales Nuestra modelo, nuestra diva Nuestra diosa dijo crema Santiei Y bueno, chicos A todos nos llega A todos nos llega nuestro San Martín Hoy podemos decir Si fuese un programa de modas Que la señorita Natalia Epstein Viste un lila al mejor estilo batichica La señorita María Laura Riveros Tiró un hombro Tiró un hombro Y una lengüeta stone Y el señor Sputnik Urs Trotsky Lenin Lucio Arana Vino con un luquete de barba Nuevo Rasurado en los costados Prominente Al mejor estilo intelectual De la guerra del 17 ¿Me equivoco? No, no se equivocan Y usted ha venido Con toda una pinta Con una camisita ajustada Al cuerpo Mostrando Como siempre Como siempre Lo ancho que viene Lo ancho que viene De espaldas Tan ancho Que se ha tragado fuerza Hoy ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Es un día Que tenemos que mover las cabezas Vuelve la magia Vuelve el hashtag Muy bien Que no podíamos pronunciarlo Y ahora hablamos Vamos a contarles un poco, ¿no? Y en el medio Whatsappeamos ¿Viste cómo es esto? La tecnología está full En cualquier momento Vamos a dar un teléfono Porque estoy escuchando Que la mayoría de las radios Usan el Whatsapp Como medio de comunicación Entonces nosotros Nosotros no podemos ser menos No sé si estuvieron Me parece muy bien Me parece que es una buena opción Vamos a ver si conseguimos Algún número Para Whatsappear en vivo Que a Niso le encanta Y si seguimos con la tecnología Arrobamos también Sobre todo arrobamos Arrobamos Arropamos Tenemos ñodos Así que ya sabes Chayanne Ya sabes Si querés Whatsappear Ya te vamos a pasar El teléfono Para poder Whatsappear tranquilo Arroba Chayanne Arroba Puerta de Hierro ¿Se acuerdan? Tenemos nuestra Puerta de Hierro Obvio, obvio Lau, si nos buscan Por primera vez En las redes sociales ¿Cómo nos encuentran? En facebook.com Barra todo lo que dan Radio Uva A través del twitter Arroba CBC En Radio Uva O si no nos podés llamar Al 4813-8161 Hoy tenemos ganas de regalar Hoy tenemos Vinimos con ganas de regalar Está genial para todas las chicas Y si sos hombre Se la puedes regalar A tu chica Exacto ¿Por qué no? Tenés que llamar al 4813-8161 Si sos hombre Podés ganárselo a su chica A su chico Porque podemos encontrar En la diversidad Obvio Cualquiera puede A su chica A su chica A su chica Todos Porque el chile rock Es para todos Porque el rock Es para todos El rock es para todos El chile rock Es como por si no es pop Claro Más o menos Tenemos que traerle una vuelta A Tulio Gómez Alza A ese loco pintor ¿Por dónde andarás? Y debe estar recorriendo el mundo Y de París ya volvió ¿Ya volvió? Sí, hay que buscarlo Entonces lo haremos venir Listo, lo haremos venir Si volvió de París Tendría que pasar por a todo lo que da A contarnos que estuvo haciendo Perfectamente Perfectamente ¿Tenemos noticias locas para arrancar? Tenemos noticias locas Con una variedad, digamos A ver A mí me gusta abrir el juego en esta mesa Y ver qué es lo que vamos opinando Cómo se va construyendo nuestra moral En algún sentido Una de las noticias Trata de que Un grupo de obreros Encontró Un tesoro muy valioso En una obra que estaba haciendo De reconstrucción de una casa Del siglo XVIII ¿Lugar del mundo? Francia Notre Dame Notre Dame Notre Dame Yo tengo una casa fantástica Del siglo XVIII Pero la quiero remodelar un poquito Contrato A gente que venga a remodelarla Y estos obreros Encontraron un tesoro increíble Lleno de lingotes de oro Bueno Un tesoro tesoro Es un tesoro A la vieja usanza Digamos Nada de dólar Tesoro de oro De un cofre Antiguo ¿Qué harían ustedes? Ya los puse en situación En situación Señora Dana Tiro la pelota Vamos Lucho No voy a pensar Me puso en apretos Nati Bueno Como siempre Nati va a comentar Porque vamos al frente Y somos rápidas ¿Me entendés? Es la astucia que tenemos Yo lo que haría Por lo menos Es dividir La cantidad Que haya encontrado Y me quedaría con la mitad Por ejemplo Y la otra mitad La donaría A colegios Abriría algún Algún lugar para niños Algún comedor infantil Y eso me daría La tranquilidad De que por lo menos La mitad La estoy devolviendo De alguna manera Y la otra mitad Me pegaría un buen viaje No sé Claro Ya que estoy Es buena Esa es mi alternativa Yo estoy con usted La verdad que estoy Primero lo tazaría Y a ver cuánto tenemos Después Guarda dónde lo tazás también Porque estás levantando La perdiz ¿De dónde sacaste eso? ¿Sos obrero? Estaríamos buscándonos Un abogado Alguien que no Que también va a morder Claro Por supuesto Entonces una vez Que tenemos eso Aparte No somos obreros Nosotros lo encontramos Usted no dijo Que nosotros éramos obreros No, no Yo lo pongo Los pongo en esta situación Estás arreglando una casa Y de repente sucede esto Yo lo encuentro Lo tazo Si hay una parte Que tiene que ver mucho Con el interés histórico El interés cultural Lo dono No es el caso Bueno Bueno, lo dono Y el resto Viajes Placer Lujuria Intelectualismo Algo libro Donamos un poco a Wikipedia También Claro Que podemos donar Aprendimos la semana pasada Exactamente Como eran los Los que donaban De un nombre Los No podemos acordarnos No sé cómo era el nombre Mecenas Mecenas Otro nombre No importa Lo donamos Lo donamos Vamos por ahí Luchito Yo creo que me lo quedaría Bien Me parece que es el más honesto Lucho Lucho es el más honesto No, nosotros fuimos honestos también Nos quedamos una parte Obvio Obvio Pasas que hay que reconocer Como hablábamos antes La parte de culpa Que uno puede tener Claro De lo que está obteniendo Entonces Aunque sea para satisfacer esa culpa De llevarte algo que no es tuyo Bueno, tenemos la mitad Para calmar Bueno, ¿qué es lo que hicieron ellos? A ver Estos obreros se lo quedaron Efectivamente Muy bien ¿Qué pasó? Quisieron depositarlo en un banco ¿Dónde guardo toda esta riqueza? Quisieron depositarlo en un banco Y por supuesto Cuando les preguntaron De dónde lo habían sacado Tuvieron que decir la verdad Entonces Digamos que Corta la bocha Corta la bocha Van a ir 10 años presos No ¿Por qué? 10 años presos Y les voy a explicar por qué Porque para la justicia francesa Si ellos lo hubieran declarado Se podían quedar con la mitad Y la otra mitad Es para el dueño de casa Mirá vos Pero como no lo declararon Se quedaron sin el pan Y sin la torta Y terminaron 10 años presos Entonces En el caso de estaría al lado de Suiza Podrían haber ido a Suiza Es de algún paraíso fiscal Se hubieran ahorrado Todos los problemas Claro Lo que decía la señorita Estén y yo No hubiésemos sido presos en Francia Porque lo tasábamos Decíamos Encontramos esto Aparte va el museo Aparte va la cosa O sea Actuamos bien En realidad Ustedes no podrían decidir tanto Sobre a dónde van Estos fondos Digamos Como mitad se lo quedan En todo caso Con su mitad Pueden hacer otra vez Otra repartija Pero con su mitad Mitad les correspondería Está buenísimo esto Está bueno Está bueno ¿Cuántas veces uno dice ¿Qué pasa si me encuentro algo? ¿No tienen esa fantasía De que un día Se pueden encontrar algo En el fondito De tu casa nueva Nato Por ejemplo Me encantaría Voy a empezar a hacer Un agujerito Chiquito Chiquito Quizás Encuentra una bolsa Llena de diamantes Me encantaría ¿Cómo no? ¿Por qué no? Vamos a escuchar un tema Y seguimos con más A todo lo que da A todo lo que da Y ahí vamos A todo lo que da Y ahí vamos a escuchar un tema 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 ¡Suscríbete! 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 Si estás en el ciclo básico Y buscas un lugar común Sentite parte de A todo lo que da Escuchanos todos los jueves De 16 a 17 Por Radio Uva Y seguinos en las redes sociales Y si estás en el CBC Podés formar parte De este gran equipo Pero si no estás en el CBC Podés estarlo En cualquier momento Como por ejemplo En el 2015 Ah, buenísimo Mirá que lindo año Para empezar, ¿no? Es un lindo año En el 2015 La niña bonita ¿Cómo que no? ¿No? Cualquiera La niña bonita En el 2015 Sí, sí, sí Es una niña bonita Bueno, así que quizás Todo cierta Tiene que ver con todo El final ¿Te das cuenta? Es también el Bondi Que nos lleva a Hort Entre otras cosas Si nunca te inscribiste A la Uva Y querés formar parte De la Uva Y comenzar el CBC Estás en el momento Indicado para hacerlo Porque todo octubre Y todo noviembre Son las inscripciones En todas las sedes Del CBC Fijate en www.cbc.uva.ar Y vas a encontrar Los requisitos de inscripción Tenés que traer Tu documento actualizado Dos fotos 4x4 Preferentemente color Y o bien El título secundario Finalizado O bien Si estás en el último año Del colegio Una constancia Que dice que estás cursando Como alumno regular Del último año Para que podamos hacer La inscripción Ahora en octubre y noviembre Que termina en marzo Donde no tenés que deber Materias para empezar En la Uva Así que toda la información Los lugares de inscripción Y las iniciales Porque no es que vamos Cualquier día Sino que para organizarnos Tenemos días específicos Según la inicial del apellido Lo encontrarás en www.cbc.uva.ar Así es Completísimo Completísimo Así que pueden sumarse Es para todos aquellos Que nunca se hayan inscrito A la Uva Que por primera vez Quieran formar parte E inscribirse en el CBC Si no les pasa Que como que trabajamos En el CBC Nos empiezan a preguntar Cuando me tengo que escribir Cuando Yo los mando Que escuchen a todo lo que Obvio Porque acá está Toda la información Totalmente Con buena onda Con música Con alguna noticia loca Que está por aparecer Un poquito de suspenso Y Si es verdad Está por asomarse Una nueva noticia loca Otra vez los voy a hacer pensar A ver si usarían esto o no Dale Usarían un reloj En donde Simplemente con contestar Algunas preguntas Tengo un reloj Lo saco de la caja Y lo tengo que Empezar a Programar Me va a hacer Una serie de preguntas Contestos sobre Mis hábitos de salud Si hago deportes Si fumo Si me acuesto temprano Si me acuesto tarde Bueno Mis hábitos cotidianos Y este reloj Empieza un conteo Pero un conteo particular Un conteo para atrás Y empieza a contar Los días Que me quedan Antes de morir Ni en pedo Jamás Que bajón Jamás Ya en el pasado Estuvimos hablando de muerte La verdad Que decíamos Que los griegos Los que eran héroes Tenían la certeza De que se iban a morir Y por eso Hacían actos de arrojo Yo no quiero Saber cuántos días Me quedan La verdad Paso Me gustaría Ser un reloj Que le pueda preguntar cosas Y me contestara Interrogantes El futuro Voy a tener más trabajo Voy a hacer esto Que número va a salir En la lotería Claro O sea es importante Cruzo o no cruzo Tomo el 15 O espero el 26 Claro ¿Qué hago? ¿Me da la bola o no me da la bola? O sea depende Depende de lo que cada uno Quiera preguntar Pero que me pregunte Yo le pregunte ¿Cuántos días me quedan de vida? No es terrible Bueno depende Bueno les comento Que este reloj Está a la venta Digamos Existe 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 este tipo de reloj Este tipo de inventos Y Su creador Lo pensó En función De la muerte De su abuelo Porque él dice Que si su abuelo Se hubiera enterado Cuando iba a fallecer Hubiese hecho Un montón de cosas en vida Para que ese momento No llegara A ver El abuelo habrá sido Una persona De muchos excesos Imagino Porque para que él Tome esta decisión De hacer esto Y si lo hubiera tenido El abuelo no hubiese hecho Todo lo que hizo Para que se te acorte El tiempo de vida Imagino que el abuelo Fue una persona de excesos Seguramente Pero bueno Pero son decisiones Los excesos son decisiones También Está bueno respetar El estilo de vida Que cada uno quiera tener Por supuesto Con respecto a eso que decís Es interesante Yo tengo un amigo mío Marito Guaselli Marito Guaselli Que vive en California Y vende ropa de ser Porque fue campeón argentino Y él decía En una charla Éramos adolescentes Teníamos 19 años Casi llegando a los 20 Decía Martín Nosotros los boletos De los 70 Ya los tenemos quemados No llegamos Como nuestros abuelos Y me parece Que pasa un poco por ahí Si ya sabemos Que lo tenemos quemado Para que vamos a saber Cuantos nos quedan Capaz la dicha Nos da uno más Claro Pero saberlo Me parece que es Ahora yo pregunto Yo estoy de acuerdo Yo no lo tendría Pero de repente ¿No te picaría Así como la inquietud De decir Bueno Si completo esto Quizás no lo tendría Para mirar todo el tiempo Decir Bueno A ver Me quedan dos días Tres minutos Eso casi sería tremendo Es tremendo Pero digo Bueno Aparte pueden suceder Millones de cosas Exactitud no existe Es como Estadístico Las personas que Bueno Si vos fumás Obviamente Se estima Que vas a tener Menos riesgo Claro Por más factores de riesgo Estés expuesto Menor vida Se supone que vas a tener Pero también puede pasar Que no tenga una vida Sin ningún riesgo Y cruza la calle Y viene un loco Con un auto Que ya lo puesto Y se te termina la vida Eso el reloj No lo contempla No lo contempla Y si seguimos con este tema Medio ficcionado Y le subo la vara A ver ¿Se congelarían Para aparecer Dentro de 10 años? No Tipo Capitán América O Walt Disney No Yo tampoco Vuelva Arana Vuelva Arana está congelado Me quedé pensando En el reloj En el reloj Sí la verdad es que Estos inventos así Que de alguna forma Impulsan Apoyan El miedo a la muerte Yo la verdad No estoy de acuerdo Creo que Creo que Como diría El amigo Nietzsche No se trata De un temor a la muerte Sino de un amor a la vida ¿Y se congelaría? La verdad no Bien Yo tampoco No Porque aparte Que te vas a perder 10 años de esta vida Que la estás viviendo bien Que cada uno va eligiendo Qué es lo que quiere hacer En este momento Hay gente que se congelaría Hay gente que No sabemos Es un mito Eso igual No sabemos Dice que Tom Hanks Tom Hanks Es el Disney Retuiteado Podríamos decir Pero no sé Yo no me congelaría No Es que también La idea De la certeza Que igual Es inverosímil Porque la realidad Es que más allá De cuánto El tiempo que te digan Es algo muy estimativo Es como una aplicación En un celular O podés completar lo mismo En lugar de tener un reloj Lo tenés en el celular Digamos Es lo mismo Es un poco para traer Esto nuevo que está surgiendo ¿No? A alguien le surge este interés Y hay muchas personas Que apuestan dinero A que esto Digamos Hay alguien que tiene que ser Un comerciante Hay alguien que tiene que Comercializar esto Digamos La recomendación La recomendación Relájense Porque el amor Te va a venir igual ¿Qué es lo que está preocupándose? ¿Por cuándo? ¿Por cómo? Todos nos vamos a morir Está marcado el destino Todos nos vamos a morir Y lo pronto No vamos a elegir cómo Y cuanto más tiempo Pienses en eso Más tiempo perdido tenés Porque igual te vas a morir Ya está, mano Ya está Vivir la vida Loca Eso es Vivir la vida loca Me gusta tanto la propuesta esta De si nos congelaríamos o no Y otra Seguimos A ver ¿Viajarían en el tiempo? Sí Si pudiera ir y volver Ir y volver O sea Tenemos el hueco Que se abre Pero para cambiar algo El huequito Que se abre Y se mete y sale ¿A dónde viajaría Epstein? Un lugar Tiene la posibilidad de elegir Un lugar y volver O sea Es un lugar y volver Ay no, no, no Puedo Uno solo Las reglas easy ¿Siempre para el futuro? Para el futuro Para el pasado Claro Puede ser cualquiera de las dos Se abre Para el futuro Para el pasado Ay Qué decisión A mí Yo no creo que me gustaría Ir al futuro No, al futuro Al futuro no No, no Prefiero Que me sorprenda Que me sorprenda lo que viene Ahora sí me iría al pasado Por ahí A conocer A ver algo Que yo no viví Qué sé yo La época del 1810 Por ejemplo Cómo era Cómo era la ciudad de Buenos Aires Está bien Yo iría a Woodstock Me parece Bien ahí A vivir un mambo lisérgico Pero permitido Bueno Vivo eso Volvimos al despert Bueno Pero me preguntás Y te digo Woodstock Sí, a Woodstock Quería Muy bien Usted Yo ya dije Al futuro no Prefiero que me sorprenda Bien Usted Y me hubiese gustado Vivir el mayo francés Bien Otro que igual al pasado Bien ahí Bien ahí ¿Vos también irías al futuro O al pasado? No, iría al pasado Al futuro ni en pedo No No quiero ver la imagen Que me devuelve Es una cuestión de Pasa por ahí Pero al pasado sí iría ¿A dónde? Además yo francés me iría Me montaría con lucio Sí Ah, mirá Sí Una cuestión de música De grafitis Hay mucho ahí Es un momento muy interesante Porque conjuga un montón de cosas Que me gustan Y el señor pienso que también Donde la moda La estética La música Y la efervescencia política O sea, se conjugaría ahí Además me copa la idea De poder volver Porque volverías Y harías un contenido distinto Porque hubieses vivido todo esto O sea, nosotros tenemos Hay un director alemán Que se llama Faroqui Que habla sobre Desconfiar de las imágenes Pero no de desconfiar mal Sino ¿Qué mirada tienen las imágenes De nosotros? Y nosotros ¿Qué mirada hacemos De esas imágenes? Lo que está diciendo el tipo Es cómo caminarías vos De una imagen que te gusta Y qué encontrarías Vos lo hiciste en Gusto Vos lo hiciste en 1810 Y nosotros nos encontramos En una esquina de la Sorbonne Y está bueno ¿Se acuerdan cuando vino Maxi? Y nos habló de la fotografía Que también era la imagen Que cada uno quería captar En ese momento El momento es esto ¿Vos qué querés captar? Lo que dice el tipo es Cómo caminás vos No captás Cómo lo caminás Y qué sentís El olor tuyo en mayo Va a ser distinto Al de Mariquita Porque vos venís de otro lado Es un cruce en el tiempo En Gusto La señorita viene Llega a Gusto Pero con la Con el conocimiento del hoy Que es mucho Claro ¿Entendés? Y con nosotros Pasaría lo mismo Una cosita más para terminar ¿Qué ropa se traerían De ese momento? Vamos al glamour Hoy empezamos con glamour Y seguimos con el glamour Miriñaque Sabemos que a Laura El calor Le gusta el miriñaque Sabíamos Sí, a mí me gustaría Como un vestidito Como un vestidito bobo No sé si se entiende Lo que se dice Sí, se dice No sé si las chicas No sé si hoy Los chicas Sí, siguen siendo vestidos bobos Es como un vestido Todo flojito Bien flower power Y obviamente Una vinchita Bien nato Sí Y nosotros ¿Qué nos compraríamos? Yo no sé lo que compraría Yo sé lo que llevaría No, no ¿Qué tenés que traer? ¿Llevar? No, llevaría mi barba El mayor falso Creo que Estaría Está obsesionado Con su barba Está obsesionado Con su barba Vamos a Un día Lo vamos a sedar Y le vamos a cortar La barba No, no No, yo me traería Un buen jean Bueno Un jean 68 Un jean 68 Sí, con lo que se implica Bien Este es su barba Cada uno Trae lo que quiere ¿Vos traerte algo? Un proyectil Una barrica Algo así Está bien Un souvenir Me traería también Un beso Esa Él es un román Román Él trae un beso Y es una flor A último momento Que mira Hay una tapa De un libro Que se llama Mayo Que es el mexicano Fuentes Que muestra Una chica De Mayo francés Caminando No sé si la vieron Bueno El Mayo francés Es eso Es beso Esfervescencia Es política Y la chica Con pollerita Cuadrillera Sí, bueno Es plena época Del feminismo Que surge Y las Como se llaman Las minifaldas Empiezan a caminar Es provocar O sea Nos gusta Y como arranca el calor Arranca el verano Arrancamos a provocar Nos vamos a escuchar Un poquito de música Y enseguida volvemos Y enseguida volvemos Radio UBA Radio UBA Radio UBA Radio UBA 87.9 Radio UBA El saber Está en el aire Servicio informativo Radio UBA 87.9 Tiempo Tiempo de noticias Hora 16 32 minutos La temperatura en Buenos Aires 30 grados Tres décimas Humedad 49% La presidenta detalló Cómo está funcionando El ARSAT-1 A través de su cuenta Oficial de Facebook La mandataria Explicó que aún Faltan algunas maniobras Para que el satélite Quede en su posición Orbital definitiva Agregó que la computadora A bordo Diseñada y construida En la Argentina Está funcionando perfectamente Mientras se controla Desde la estación Terrena de Benavides Manifestó además Que para que trabaje Correctamente Habrá un mes de pruebas Ya que a partir de allí Comenzarán a emigrar Los servicios Que hoy están alojados En seis equipos diferentes Alquilados por el Estado Nacional Con un costo De 25 millones De dólares anuales Víctor Alderete Irá a juicio oral Por irregularidades En el PAMI Fue presidente De la obra social De los jubilados Durante el segundo gobierno De Carlos Menem El proceso judicial Contra él Y otros acusados Comenzará el 25 de junio Del año que viene El gobierno porteño Y la Universidad De Buenos Aires Firmaron convenios Para realizar obras De renovación Las más destacadas Son el área de tránsito Y transporte De Ciudad Universitaria Y la puesta en valor De Plaza Hussey Además La ciudad le donó Un predio De 1400 metros cuadrados En Villa Lugano Donde se construirá Un instituto de ingeniería Y otro de medicina La temperatura En Buenos Aires 30 grados Tres décimas Humedad 49% Servicio informativo Radio Radio UBA Radio UBA Radio UBA El saber El saber El saber Está en el aire Inicio del espacio promocional Franco Transmisor Un espacio para disfrutar De la actualidad del mundo La política La música Y las tendencias Con Franco Renati Franco Transmisor De lunes a viernes A las 13 Por Radio UBA Confesionario y amigos Cecilia Sperling En el marco de Noches Rojas Jueves 22 horas Por Radio UBA El saber También está en Twitter Arroba Radio UBA Radio UBA Radio UBA 87.9 El saber El saber En 140 caracteres Fin del espacio promocional Ante la imposibilidad De cambiar la historia Tenemos el relativo consuelo De contarla De otra manera Con contenido En A Todo Lo Que Da Seguimos A Todo Lo Que Da Y vamos a ir al con contenido Porque en realidad El día de hoy Nos convocó desde muchos lugares Pero sobre todas las cosas Nos convoca la manera De encontrar puntos de conexión Entre el contenido teórico Que vemos en el CBC Los alumnos La época en la que estamos La época de tecnología De medios De multibes Las redes sociales Las redes sociales Y también las maneras particulares Que cada espacio Cada docente Encuentra Para volver atractivo Un material Que sin dudas Tiene un contenido teórico Sumamente importante Y fuerte Pero que en la medida En que lo encaramos De otra manera Nos lo llevamos también De otra manera Martín ¿Cuál es la propuesta Que en esta oportunidad Nos vas a contar Acerca del tipo de evaluación O de contenido En la materia? Empezamos ahí Bien, vamos arriba Vamos arriba Bueno Empezamos Qué bueno empezar Con London Calling ¿No? London Calling Tiene que ver un poco Justamente con Ese llamado A las novedades ¿No? Ese llamado A insertarnos En El nuevo mundo En las nuevas formas De aprendizaje En nuevas palabras Que Tiene su cubito Esa voz que suena estridente Y que nos hace decir Pasan cosas ¿Sí? La educación Cambió Las formas de aprendizaje También O sea El conocimiento Sigue estando Pero hay nuevas herramientas De O nuevos lugares Para poder transitar El conocimiento Yo estoy Desarrollando Una Experiencia Que se llama Hashtag ¿Salió bien Lucho? Sí Antes me costaba muchísimo Y ahora me estoy Habituando A las nuevas formas De conocer Hashtag Contractualistas Hace Ocho años atrás Nueve años atrás Yo empecé a trabajar Con los contractualistas Que es un tema Que me apasiona Son Hobbes, Locky, Rousseau Y le agregamos a Maquiavelo Por más que no sea contractualista Entra en el debate clásico Como consejero Y lo empecé a trabajar Al principio Con actuaciones Con simulaciones ¿Sí? Debería a la clase En cuatro parcelas Grupo Hobbes Grupo Lock Grupo Rousseau Maquiavelo Consignas de hombres Sociedad civil Estado Partidos políticos Mandadas originarias Cruces Lo primero que se me ocurrió Fue Pensar esas teorías Con imágenes Como hablábamos recién ¿No? Esas imágenes Las miradas ¿Qué mirada puede encontrar El contractualismo A un presente? Y encontrábamos Que Rousseau Era muy similar A una imagen De los Doors Y Jim Morrison De hecho Jim Morrison Escribió sobre Rousseau Lock podía ser La metáfora De pueblito De la familia Ingalls Papá Charles Y lo referente ¿Sí? A poder encontrar Un lineamiento Estado destinado A esa sociedad civil Maquiavelo Era un consultor Opinión pública Hiper moderno Ya para ese momento ¿Sí? Se concebía como moderno Porque podía entender ¿Qué consejos Le puede dar Un nuevo político A un nuevo Estado A un líder ¿Sí? Hay una película Muy buena De Al Pacino Que hace sobre El alcalde de New York Y él a partir De su carisma Puede representar Lo que la política Justifica A pesar de estar Hablando De un horror Tremendo Dice Este joven Que está muerto Era el líder De esta ciudad De esta ciudad De esta ciudad De Salpachino Convirtiéndose En Maquiavelo O si no El señor Hobbes Con toda su dualidad Entre salir De una luz Y entrar a la oscuridad O formar parte De una tiniebla O un prólogo oscuro Como fue el de la hectárea En 76 Así empezamos Hace 8 años Ahora bien Pasó el tiempo Me ve a Charlie Demoliendo hoteles ¿Sí? Y las nuevas tecnologías Nos rodean No podemos escapar Por más que yo tengo Un celular vintage Las nuevas tecnologías Me han cambiado Y hay una palabrita Que traje Que me hizo pensar Hace un tiempo Cómo podemos cambiar esto La palabrita es Transmedia ¿Sí? La transmedia es Como diría La traducción Es la técnica De contar Una sola historia O experiencia De la historia A través de distintas plataformas O formatos O tecnologías Digitales actuales Con una forma presencial Bueno Lo que estamos haciendo En el aula 328 En la materia De ciencia política Del CBC Es una experiencia Transmedia ¿Sí? Con contenidos Que pueden ser nodales Con contenidos Que pueden ser articulados Y con Twitter Apareció Twitter En la 328 Apareció la famosa Transmedia ¿En qué consiste esto? Chamos un poco a Lennon Esta canción Lennon plantea esto Adecuarnos a Los nuevos movimientos A las nuevas reglas A las nuevas formas de ser ¿Sí? Nosotros tenemos que evitar Que nuestros alumnos Se frustren ¿Sí? Están haciendo una carrera Que capaz dentro de 5 años Va a tener reglas diferentes La vez pasada Miguel Feu En una charla que yo Decía Las nuevas reglas Nos van a ir cambiando Y nosotros vamos a tener Que transformar ese relato Con las reglas Que vamos a ir construyendo Es como si Voy a jugar con Lucio Un partido de fútbol Y aparecen los All Blacks Vamos a tener que Ambientarnos esas reglas Bueno Esto pasa lo mismo Si bien Dentro del aula 328 Van a estar Hobbes Locke Etcétera Pero le agregamos el Twitter ¿Qué significa esto De agregarle el Twitter? Ay, bueno Fade Tu Buena Fade Si Fade Lennon ¿Qué significa? Lo que significa es lo siguiente Y lo tengo por acá notado Para no olvidarme Tenemos 4 personajes Los chicos crearon 4 personajes Abrieron las cuentas De esos personajes Que las pueden encontrar por ahí Lo que van a utilizar es Poder dar su opinión Como personajes Como teóricos Contraactualistas A las consignas que voy dando En hashtag Contraactualistas Por ejemplo El teórico de la semana pasada Fue a partir del cuadro de Velázquez De las Meninas Planteé Como Velázquez Al rey Le dice Yo quiero tener la orden de Santiago Bueno Le dijo el rey En forma de contrato Si vos podés pintar Mi mirada Vas a tener la orden De Santiago ¿Qué hace Velázquez? Todos recordarán Como es la imagen De las Meninas de Velázquez Está la menina Está el perro Hay como un espejo Donde se ve reflejado el rey Y hay algo importante En el pecho de Velázquez Que es la cruz De la orden de Santiago ¿Qué significa esto? Velázquez cuando lo pinta Ya sabe que el rey Lo va a comprar Ya sabe que el rey Está viendo su mirada Porque el rey Los está mirando a ellos A Velázquez Es a Meninas Y a su propio espejo Entonces Velázquez Pinta La orden de Santiago En su pecho Y el rey lo acepta El contrato está En términos modernos Diríamos que está Retuiteado La imagen del rey Bueno Lo que nosotros Decimos es lo siguiente Cada contractualista Está retuiteando La imagen de Velázquez Y está escribiendo A partir de su idea De contrato Con las consignas Que damos ¿Qué contrato Quiere cada uno? Mañana se va a abrir El juego Porque mañana El señor Hobbs Va a exponer Pero durante toda esta semana Los cuatro contractualistas Un poco menos Loc Que está un poco vago Estuvieron contestando Estuvieron viendo Cómo se vestían En esa época Y cómo se proyecta Ahora Entonces La plataforma Va a ir tomando La historia De todo Lo que le está pasando A estos contractualistas Ahora Y de cómo Van tuiteando De hecho El otro día A doce y media de la noche El señor Rousseau Levantó una canción De los Dorps Y dijo Nadie de los que está acá Puede negar De su derecho a la libertad A lo cual Maquiavelo le contestó Me parece perfecto Pero con qué Lo sostenés Entonces Se armó Un grupo interesante Se armó Una propuesta De aprendizaje Diferente A lo que era La teoría clásica Pero demostrando Que con las redes sociales Se puede O sea La experiencia La estamos haciendo En forma piloto Es la primera vez Que lo hago O sea Las actuaciones Se hacían desde siempre Pero agregamos esto Y me parece Que está bueno ¿No? Es como Una vez Rita Marley Decía Escuchar los temas De Marley Cantados por otro Me da un aire De frescura Entonces me parece Que Este juego Da para Para escucharlos A los contractualistas En forma de redes sociales Y nos permite Jugar con imágenes Linkear Usamos a los Stone Imagínense Hobbes Discutiendo Con Maquiavelo Al ritmo De esta música En una taberna Con las redes sociales Se puede hacer Porque construimos La imagen Del contractualista La imagen De Maquiavelo Y en estos cuatro días Que van a ser Las representaciones Unes mañana Y después tenemos Tres días más La experiencia Dura dos semanas Vamos a poder ver Como las distintas teorías Se acercan al rock Se acercan al clásico Sin salir Porque El contenido fue escrito Es el príncipe Es el contrato social Es el leviatán Es la desobediencia civil Pero le agregamos Al presente Caminamos por las redes Caminamos con links Me parece extraño Yo estar hablando De redes sociales Pero bueno Jugar con esta plataforma Jugar con Los nuevos términos Con esto que digo No le tengamos miedo A la tecnología Podemos construir La imaginación Está en nuestras cabezas No está en una máquina Tal vez la máquina Nos ayuda a desarrollar Distintos espacios Como decíamos hoy La vejiga que nos lleva Al pasado Al futuro Pero bueno Entremos y salgamos Por medio de una cosa Que se llama tweet Y veamos que quiere decir Este contractualista Con lo que nosotros Pensamos Un chico de 18 años Hoy Tweeteando Con letras De Maquiavelo Es distinto Al de hace 8 años Que lo representaba En el aula Lo que hacemos ahora Es articular las dos cosas Al ritmo de los stones Y me parece que vale la pena Y de alguna manera También hacerlo Hacer participativo Al que está del otro lado Porque yo me puedo meter Ahora en el twitter Y poner hashtag Contractualistas Exacto Y ver que es lo que encuentro Y ver que es lo que Cada uno de estos Contractualistas propone Y me parece que genera También un espacio De contenido Por fuera del espacio Aúlico Llamémoslo Totalmente Y está en la imaginación Nuestra O sea la imaginación Es una facultad Que tenemos Y que tiene un contenido Crítico muy fuerte Porque es nuestra imaginación Que está criticando Desarrollando Un texto Y ahí está Nuestro poder de criticar Ese texto A partir de lo que nosotros Creamos O sea Damos un espacio A ese arte Que tenemos todo Es la posibilidad De lo creativo Me parece que desde ese lugar Está muy bueno Y es llamativo Porque no es la búsqueda De la repetición Misma del contenido Si no es la producción Desde una canción Que puede estar cantando Rousseau Puede estar cantando Loc Pero no va a ser lo mismo Según quien la cante Exacto Y el link Asociado a un artículo Que de repente puede aparecer O sea se empieza a generar Como salir de la teoría Y ir más allá de la teoría La teoría está Está escrita La aprendemos La leemos Pero la idea es Encarnarnos en eso Exacto Y aparte Lo que propone Esta multimodalidad Tenemos el aula Todos los días En casa O sea si bien Tenemos nuestro espacio presencial Los martes y viernes De 11 a 1 En la 328 Al empezar a tuitear Con estos autores Ya El entorno de aprendizaje Está en nuestras casas Está multimedia Además otra cosa Que me parece Es que los chicos Se apropiaron De ese personaje Y hablan a través Del personaje Y conversan Entre ellos ¿Qué pasaría Si Locke Y Rousseau Tuvieron Twitter? Claro ¿Qué se dirían? Y ellos lo que están haciendo Es eso ¿Qué se dirían? Y estoy seguro Que Rousseau Que fue el último Que escribió Podría tuitear En ese momento La bondad originaria Se perdió Por lo que vos hiciste En tal momento Por esa concepción Productiva de la sociedad Que nos llevó A perder el contrato O sea Lo que tienen Estos entornos digitales Es que nos proporcionan Herramientas nuevas Para el aprendizaje Antes nosotros Íbamos a clase El profesor daba el teórico Después hicimos Las experiencias De aprendizaje Ahora con esto El profesor sigue estando Claro Los chicos siguen Estando recibiendo A los teóricos Y empiezan a jugar Con estos cuatro Teóricos Para poder después Realizar un buen parcial Entonces me parece Que cierra La experiencia educativa La verdad que sí Está muy bueno Es interesante Y lo que nos encantaría Es que todos se metan Al hashtag Contraactualista Totalmente Y que también Los de la 328 Nos puedan subir Algo de lo que vaya pasando Porque nosotros Por ejemplo No vamos a poder ir Mañana O el martes próximo No podemos presenciar Las clases Son cuatro actuaciones Que quedan Mañana Martes Miércoles La otra Y el último Martes De noviembre El martes de noviembre Sería Maquiavelo Que hace como el resumen De todo Pero a lo largo De ese trayecto Se van construyendo Relatos Que son los propios Contraactualistas Y también dice Por ahí Que somos relatos Bueno Acá tenemos los relatos De estos teóricos En formato digital Otras medias Me dirán llamar Lucio está sorprendido Quiero que sepan Que la cara Del comunicólogo Pobre Viral ¿Se ha hecho un integral? No sé si integrado Totalmente Pero estoy Estoy atrapado Por las redes sociales Que antes me negaba Y empecé a caminar Por eso Y así me diviaba La transformación Vamos a traerles Nuevas Las noticias locas Del primer año ¿Te acordás Donde se indignaba El profesor? Bueno Me parece que ahora Todo tomó otra dimensión Todo va cambiando Puede ser Puede ser Con otra mirada Me pasó algo muy gracioso Ayer Que dicen En las redes Uno entra a sus mails Y dice Tenés un nuevo seguidor Y me fijo Era mi hijo Jerónimo Y dice Viejo te estoy siguiendo Y dice Ah bueno Ya esto da para todo Ya da para todo Entendés Entonces Está bueno Está bueno poder hacer Un uso Específico A las redes Más allá del Tiempo que Pueda uno estar ahí Chusmeando Viendo otras cosas Aparte es un periodo corto O sea Lo que tiene el Twitter Es Vos planteas la actividad Con un periodo De dos semanas Durante todas esas dos semanas Se desarrolla El juego Tuitean En las partes presenciales Se culmina Y después viene el parcial O sea Es que siempre van a estar Está Un periodo determinado Es una plataforma Con un periodo determinado El año que viene Lo haremos de otra forma Pero Ahora está saliendo Estamos contentos Bueno Estamos con Noticias Locas Loc Con Rousseau Con Hobbes Y con Nicolás Maquiavelo Como asesor Están caminando ya en las redes Los tenemos ahí Bueno Queremos que nos sigas contando Así que seguramente En los próximos jueves Nos contarás Cómo fue esta experiencia Y vamos a ver Si tenemos alguno de los chicos Que están en el aula Para poder contarla Sería buenísimo Que lo cuenten ellos ¿No? En primera persona Que es lo que ellos sintieron Con esta nueva aproximación A las redes sociales Es una nueva mirada Vos no pensás Que podés estudiar un texto Con un Twitter ¿No? El Twitter Que se yo Está más divulgado Con el tema Del espectáculo Del chimento Me comí de lado Con Marcelo Por ejemplo Claro Esto es otra cosa diferente Claro Sube Rousseau Subió una canción De los Dor Se dijo Acuérdense Que la única bondad Es la natural Y habló de Rousseau Con los Dor Y lo que es interesante Esto que me parece Bueno de rescatar Es cómo encontrar Dentro de algo Que ya es cotidiano Una forma de aprendizaje ¿Sí? Cómo utilizarla Como herramienta de aprendizaje Cómo Transgredar también ¿Sí? Antes la actuación No es de Bueno Ahora con Twitter Se puede transgredar Se pueden conseguir cosas Y la otra es Dentro de lo que es Twitter Uno puede tener varios seguidores Y puede encontrar Cosas interesantes Para poder retuitear Y darle Un marco teórico A lo que estás hablando ¿Sí? O sea Temos los pros y los contras Si uno lo utiliza Como herramienta de aprendizaje En un sentido de eternidad Es buenísimo Esta es la propuesta de hoy De con contenido contractualista Exacto Estoy escuchando los Stones Y la otra es Estás en el CBC y buscas un espacio en el que te sientas parte Sumate e escuchá A todo lo que da Los jueves de 16 a 17 por Radio UBA A todo lo que da Búscanos en las redes sociales Facebook y Twitter Y participá del programa ¿Estás por iniciar tus estudios en la UBA? ¿Te interesa saber cómo funciona el CBC Y recibir información que facilite tu cursada? ¿Querés conocer cómo es la vida universitaria? Bueno, está bien, quiero ¿Querés? Acércate La Dirección de Orientación Vocacional Invita a todos los estudiantes ingresantes Al tallar Mi Comienzo en la UBA ¿Cómo es en el CBC? Bueno, para esto tenés que escribirte Enviando un mail a O también podés comunicarte al 5285-4227 De lunes a viernes de 10 a 16 Son actividades que están buenísimas Son actividades que están muy buenas Son talleres de Mi Comienzo en la UBA Como es el CBC que arrancan en noviembre Así que está todo el cronograma En www.cbc.uva.ar Dividido por sedes O sea, está súper claro Sede por sede Licenciada por licenciado Que atienden cada espacio en cada lugar Con horarios, con fecha, con todo Para que puedan aprovechar Porque en todas las sedes del CBC Hay espacios de taller Para recibir las consultas Y las dudas que empiezan a aparecer Después de la inscripción Y los recomendamos altamente Sí Son altamente recomendables Porque en realidad Después son dudas que Cuando encarás el año que viene Te surgen todas juntas Exacto Así que, ¿qué pasa? Si las voy planteando ¿No? En esta época En donde hace calorcito Voy conociendo las sedes No tengo la presión del CBC Voy tranqui Conozco a otros compañeros Que están en la misma Charlamos de las dificultades Que pensamos que vamos a tener El año que viene O sea, me llevo un mail Un twitter Un teléfono Además me levanto Alguna minita Todo puede pasar Viste, los talleres Todo pasa en el CBC Exactamente Bueno, y otra de las cosas Que tenemos es Si querés obtener una beca Una beca para el año que viene Y tenés los concursos De becas armientos Alumnos regulares del 2015 La inscripción para estas becas Es exclusivamente para los alumnos Que ingresan en el 2015 No deben tener materias aprobadas Y se va a realizar Del 10 de octubre Se está realizando Desde el 10 de octubre Y hasta el 21 de noviembre de 2014 Bien, los requisitos Para solicitar la beca Son los siguientes Tenés que estar inscrito Para comenzar el CBC en el 2015 Como decías recién No contar con materias aprobadas Tampoco por UBA21 Tener hasta 23 años Inclusive al momento De solicitar la beca Y ser argentino O extranjero Con residencia permanente En el país Así que Los invitamos A que Todos aquellos que necesiten Una beca Esta es una beca De 650 pesos mensual Que te sirve Para viajar Comprar apuntes O para lo que consideres necesario Para el año que viene Poder arrancar el CBC En la carrera que más te guste Aprovechas Que te venís a inscribir Y pedís la beca Porque es en el mismo lugar Una cosa al ladito de la otra Así que los invitamos a que aprovechen Esta posibilidad Que nos brinda La Universidad de Buenos Aires Genial La verdad que La UBA propone Cada vez más espacios Y hay que aprovecharlos No es lo mismo El Podemos Al juego del tiempo El CBC cambió muchísimo Y bueno Hay que aprovechar ese espacio Hay distintos espacios Me parece que Lo que tratamos de hacer Es contarles Que es lo que sucede En cada uno de esos espacios Y hay muchísimos más Vos podés ingresar En la página www.cbc.ua.ar Y ahí te enterás De millones de novedades Que hay Que por ahí No nos da el tiempo Para decirlas todos acá Exactamente Hay talleres Cursos de apoyo también Así que Tutorías Digamos Hay un montón de actividades Que tienen que ver Con poder acompañarlos En este primer año En la universidad Es tan lindo Que lo disfrutamos tanto ¿O no? Exactamente ¿Es así o no es así? Es el momento más lindo Es el momento más lindo Y para aprovecharlo Y pasarla bien Nosotros los acompañamos Desde acá Pero también Hay otros espacios Y eso es lo que les proponemos Nosotros La semana que viene Vamos a tener Un programa especial Sí Un programa especial Porque vamos a festejar Como el año pasado Halloween Nos encanta Halloween Con historias Historias raras De suspenso Aparte festejamos siempre Halloween En nuestro tercer año de vida O sea Octubre es nuestro mes De cumpleaños Y por eso Lo desarrollamos Les decimos a Cande y a Fer Que están del otro lado En los controles Que nos pasan buena música Nos acompañan Tienen buena onda Que se vengan preparados Porque Halloween es para todos Así que hay que venirse preparados Para Halloween Se van buscando La linda máscara Algo ¿No? Me ponen cara Como ¿Qué le pasa? No, no Es para este momento Si no nosotros traemos Y los disfrazamos Así nos divertimos Nos divertimos Todos sacamos algunas fotos Y que del otro lado Comenten Alguna Alguna cuestión Vinculada a Halloween Claro Si en tu casa Por ahí vive Algún residente extraño Que no es parte De la familia Si escuchas ruidos ¿Qué historia tiene tu barrio? ¿Qué te lleva Halloween? ¿Se acuerdan que el año pasado Habíamos visto historias raras Con el obelisco Y habíamos visto también Las caras Las casas embrujadas Claro Bueno Exactamente Un poco vamos a hacer A retomar todo eso Vamos a retomar el tema de Halloween Y vamos a pasar como siempre Un programa divertido Y el último de octubre El último de octubre O sea que se nos están terminando Los festejos del mes No, no importa Octubre siempre es octubre Octubre siempre es octubre Y en noviembre tenemos Muchas cosas lindas también Siempre Y en noviembre será noviembre Y en diciembre será diciembre Siempre tengo para festejar Va a haber Bueno, nos volvemos a encontrar El jueves que viene ¿Les parece a todo lo que da? A todo lo que da El sábado recuerden Ser ese punto de partida De 9 a 12 con el Día Argento Y nosotros nos volvemos a encontrar Como siempre El jueves que viene A las 16 por Radio Y tengan cuidado de los drones Nada más Ya podemos bajar un cambio A todo lo que da Terminó Te esperamos la semana que viene El jueves que viene Gracias. 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 Gracias.